Documentos que debes preparar si quieres convertirte en un becario en el extranjero Hola que tal, mi nombre es Omar y yo vengo acá semana a semana a las redes sociales a hablar, a dar consejos, digamos así, de cómo poder conquistar oportunidades académicas en el extranjero pero no desde la perspectiva solamente de Omar, sino desde la perspectiva de centenas de becarios que nosotros venimos generando con todos nuestros programas que sirven justamente para preparar a estudiantes que quieren literalmente estudiar en el extranjero como una oportunidad académica y en la clase, en el video del día de hoy, yo quiero discutir sobre cuáles son esos documentos que tú tienes que preparar si quieres convertirte en un becario en el extranjero hemos pasado ya por centenas de becarios y básicamente los documentos se repiten la manera de preparar es similar, por lo tanto siento que hoy con esta clase de aquí tú tendrás un overview, tendrás un resumen de lo que tú tienes que hacer para poder, en este caso, conquistar una oportunidad académica en el extranjero cuando hablamos de documentos, estamos hablando de específicamente 5 documentos ¿cuáles son estos 5 documentos? Omar, una carta de motivación una carta de recomendación, un CV académico, en este caso diplomas y notas y también tenemos nuestros exámenes estandarizados cuando hablamos de que queremos estudiar en países en donde no se habla inglés o en donde queremos aprender un nuevo idioma o aún así misma puede ser país donde queremos estudiar en español podemos omitir este último requisito que son los exámenes estandarizados es decir, para países como España, donde vas a estudiar en español o Brasil, donde vas a estudiar en portugués o en este caso Turquía, Japón, China tú deberás, en este caso, únicamente preparar una carta de motivación una carta de recomendación, un CV académico y tu diploma y notas el examen estandarizado será únicamente cuando tú quieres estudiar en países como Estados Unidos o en idiomas, en este caso, como inglés y también en países como Francia, Alemania, si vas a estudiar en Alemania dicho esto, vamos a entrar a cuáles son estos documentos y cómo debemos preparar el primer documento es el más importante de todos es aquí en donde tienes que colocar toda tu energía pero punto importante, no se trata solamente de gastar tiempo preparando un documento se trata de invertir tiempo preparando el perfil que va a describir ese documento entonces, anota muy bien eso de ahí, porque generalmente la mayoría de estudiantes lo que hace es invertir mucho tiempo preparando el documento y se olvidan de preparar el perfil cuando la parte más importante está en la preparación del perfil que va justamente a ser reflejado en ese documento ¿está mostrado? y dentro de este documento nosotros tenemos que básicamente mostrar por qué nosotros somos ese candidato ideal para esa beca o para ese programa de estudios que tú estás mostrando entonces, aquí tú deberás sacar a reducir todo tu potencial Omar, pero es lo que todo el mundo dice los videos de YouTube exactamente, y lo que tú tienes que hacer aquí es aprender a contar tu historia aprender a contar todo ese background que tú tienes y que te llevó a pensar que en este momento lo que tú estás buscando es una beca en el extranjero entonces, Omar, yo no tengo ese background perfecto, entonces será necesario comenzar a generar ese background porque sin ese background no podemos escribir cartas de motivación realmente merecedoras de una beca ahí, la segunda parte de este documento es básicamente responder a la pregunta ¿por qué el programa? es decir, dentro de los miles de programas que existen en el mundo ¿por qué estás seleccionando ese que tú estás postulando? hay algunas razones específicas hay algunos puntos relevantes que te hacen pensar que ese programa que tú estás postulando es el ideal para tu perfil es ahí, en ese documento que tú tienes que dejar bien claro todos esos parámetros para convencer al comité de selección de que realmente tú eres ese candidato ideal y no se trata de decir porque ustedes son la mejor universidad del mundo se trata de dar argumentos de cómo tú vas a utilizar los recursos que ellos te pueden ofrecer como universidad ¿estamos claros? el segundo documento son las cartas de recomendación este documento es un documento también importante y tú lo tienes que, digamos así ir construyendo también no solamente el día que lo necesitas no solamente aparece ahí como que caramba necesito una carta de recomendación tú vas construyendo esto a lo largo de toda tu vida académica entonces es importante que tú contactes a profesores contactes a tus jefes comiences a trabajar con ellos en algunas actividades relevantes porque estas personas deberán describir por qué tú eres un candidato ideal y no se trata de decir que tú eres un candidato ideal se trata de describir esas cualidades o habilidades que tú tienes y que les hace pensar a estas personas de que tú eres un candidato ideal y este documento solamente podrá ser preparado de esta manera cuando la persona te conoce muy bien y para que te conozca muy bien tú deberás trabajar en conjunto con esta persona por por lo menos unos tres meses ah, Marco, no tengo ese tiempo entonces tal vez las oportunidades académicas no sean para ti en este momento ganar becas que van a transformar tu vida también requiere inversión inversión de tiempo y también una planificación ganar este tipo de oportunidades académicas te puede tomar de seis a doce meses pero una vez que tú la tienes en tus manos esto te cambia toda la vida el tercer documento son el CD académico este documento ya es un documento un poco más fácil de prepararlo un documento más rápido y es un documento que compila todas las experiencias que tú tienes Omar, ¿todas las experiencias? sí, pero principalmente aquellas experiencias que están conectadas directamente con el programa que tú quieres estudiar ah, Omar, pero no tengo ese tipo de experiencias perfecto, comienza a desarrollarlas comienza a adquirir esas habilidades que son necesarias para que tú puedas tener esa experiencia que ellos están buscando después de todo, tú quieres una beca que te va a cambiar la vida vamos a tener que dar esos primeros pasos ya desde nuestro lado para poder ser seleccionados el cuarto documento son los diplomas y las notas estos documentos de aquí felizmente, digamos así ya no tenemos nada que hacer ¿cómo así nada que hacer, Omar? no, porque son documentos que están listos son documentos que tú no los puedes modificar y básicamente lo único que tienes que hacer en estos documentos es o traducirlos si vas a estudiar en inglés o en este caso colocar una postilla si el país al que tú estás yendo en este caso, pues te solicita esta postilla generalmente es la postilla de la AIA y con eso, mira, o los traduces o los da postillas y esos documentos están listos para ser enviados a la universidad o beca que tú estés seleccionando pero antes de eso, ojo tendrás que revisar en los requisitos si ellos quieren apostillado si ellos quieren traducido si ellos quieren apostillado y traducido eso ya va a depender de cada una de las becas que tú estás postulando por ejemplo, si tú quieres postular a becas españolas basta con apostillar esos documentos que con eso tú ya puedes postular a dichas becas y finalmente, el quinto documento que son los exámenes estandarizados son documentos que tú también tienes que invertir bastante tiempo para la preparación es decir, no lo puedes hacer de la noche a la mañana tendrás que hacer una inversión de tiempo bastante considerable ya que tienes que aprender, por ejemplo, un nuevo idioma como el inglés para poder certificarlo o tienes que rendir exámenes de aptitudes en un diferente idioma lo cual no es tan sencillo requiere una preparación ¿de cuánto más? va a depender de cómo esté el estado de tu perfil pero puede ser entre 3 meses mínimo 6 meses, un tiempo digamos prudente si tú ya tienes un nivel atractivo pero si tú estás comenzando desde el absoluto cero estamos hablando de 12 meses 24 meses y hasta 36 meses ¿perfecto? ¿cuál es la recomendación final que yo puedo darte sobre esto de aquí de la preparación de los documentos? busca ayuda busca que alguien revise estos documentos busca que alguien dé un punto de vista diferente al que tú estás implementando ya que generalmente cuando nosotros escribimos nuestros documentos siempre tendemos a dejarlos demasiado digamos así lindos con respecto a describirnos muy bien pero un poco lejos de la realidad y un poco falsos digamos así por lo que necesitamos colocar ahí los ojos o las habilidades de una tercera persona para que pueda direccionar esos documentos de tal manera a que tú seas seleccionado en esa década si te gustó este video del día de hoy da like comparte suscríbete al canal y de mi parte nos vemos en la siguiente clase que seguiremos hablando sobre cómo conquistar oportunidades académicas en el extranjero un fuerte abrazo y hasta la próxima clase chao chao ¡Súagan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.